Hola, amigos de Epicentro, amigos y amigas, epicéntricos y epicéntricas, esta es una nueva entrega de candidaturas visibles, ya saben, este espacio en alianza con idea internacional para promover justamente la democracia, el juego democrático que es que los votantes conozcan a fondo a sus candidatos y a todos los candidatos darles voz. Esa es la idea de candidaturas visibles, sobre todo de aquellas candidaturas que por cuestiones de tiempo, espacio, de 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 sitio en los medios tradicionales a veces no caben. Aquí en Epicentro caben todos. Así que le doy la bienvenida a Teófila Romero Mamani, ella es moquehuana de nacimiento, candidata por APP, ella quiere ser la futura gobernadora de Moquegua, así que le doy la bienvenida. Hola, Teófila. Muy buenos días, encantada de estar en tu programa, y justamente sí, yo soy este Teófila Francisca Romero Mamani, pero me conocen más como la profesora Teo, y yo voy en esta candidatura como Teo Romero. Como Teo Romero. Teo, usted es una profesora bastante calificada, veo que tiene un doctorado, incluso una educación, ¿verdad? Sí. Y esto siente que la prepara, vamos, obviamente para el rubro de la educación, pero ¿se siente usted preparada para para entrar a esta piscina de tiburones que es la política en el Perú? Bueno, este, un poco uno por, como soy maestra, la vocación de servicio siempre está flor de piel, y ser gobernadora creo que es justamente un servicio que hay que dar a la región. He tenido la oportunidad de desempeñar diferentes cargos en la administración pública a lo largo de mi carrera como docente, he estado a cargo de proyectos de por los resultados, como es el programa Pela, en el 2010, 12, 15, y también he sido jefa del área de gestión pedagógica, soy capacitadora, preparo a docentes para nombramiento, entonces, este, creo que sí, creo que sí podemos llevar adelante, sacar adelante la región, que creo que de eso se trata, ¿no? Que esta vez lo haga una mujer. Sí, es importante, la cuota femenina, que, digamos, la paridad está escrita, pero no se ejecuta, que ese es el tema. Me gustaría continuar con el tema de la ética y la política, porque creo que es fundamental en un momento como el que vivimos en el Perú, que estamos divididos, gobernados, por, digamos, por distintos bandos que se matan entre ellos, y realmente en medio quedamos los ciudadanos casi sin políticas públicas y sin y sin democracia real, ¿no? Me gustaría preguntarle, usted sale de Renovación Popular y entra a, ¿de por qué salió de de Renovación Popular? Bueno, hay circunstancias de tipo de índole personal y y definitivamente de pronto no tuvimos el apoyo que hubiésemos querido tener, hicimos este la candidatura al Congreso sin apoyo, cada uno con su propio peculio, y creo que al finalizar la campaña tampoco hubo una retribución emocional, digamos, gracias Teo, porque has estado con nosotros, ¿no? Entonces faltó eso, y creo que nos sentimos todos los candidatos que estuvimos en esa contienda un poquito desamparados por ese lado, ¿no? Claro, claro, desamparados, y ahora en 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 alianza para el progreso, esto fue una invitación, usted es militante, alianza para el progreso, ¿en qué calidad se encuentra usted como candidata? Usted sabe que para ser candidata, o sea, líder de la lista, tenemos que afiliarnos al partido, y yo pertenezco en este momento a alianza para el progreso, soy afiliada. De acuerdo, Teo, imposible no preguntarle, acabamos de publicar en en Epicentro ayer mismo, un tema que involucra a su a su líder, a César Acuña, pero obviamente no es responsabilidad de ninguno de ustedes que están en 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 las distintas listas, sino, pero sí me 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 pone la situación de tener que preguntarle qué qué piensa usted de 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 lo que ha ocurrido y cómo manejar el tema de si así se piensa a la cabeza de un partido, por más buena voluntad que una tenga a la hora de ejercer el poder en una gobernación, eso es una presión y pesa. ¿Cómo usted se vincularía con la presidencia de APP, con los altos mandos de APP para para estos manejos? O sea, me refiero a manejar la mesa directiva a favor de una candidatura, a favor de intereses políticos, manejar el poder por para intereses políticos, que en eso se resume el asunto, ¿No? Para 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 a favor de cada uno y no del pueblo. ¿Cómo va a manejar usted esa situación? Mire, creo que estamos en un proceso electoral más local, regional, que una mirada nacional, y nosotros creo que ofertamos propuestas, pero a nivel regional, y respondemos por nuestras propuestas locales y regionales. Eh nuestro líder definitivamente él dará las respuestas y asumirá sus responsabilidades. Nosotros estamos proponiendo y creo que en estas contiendas regionales, locales, prima más la persona que oferta más que el partido. Entiendo. Y así lo va a manejar entonces. Sí, de esa manera. De acuerdo. Ah, veo que en su programa, su plan de acción, su plan de gobierno es bastante amplio, tiene ese plan es por los siguientes muchos años, más de cuatro años veo ahí, porque plantea usted escuelas, mejorar hospitales, agro, cambio de matriz energética, una serie de cosas que se van a ir dando en el tiempo y a veces uno siente que cuatro años no van a ser suficientes. ¿A qué le va a dar prioridad? ¿Qué siente usted que son los principales problemas de Moquegua que usted quisiera atacar de arranque? Claro, mire, un poquito para explicar lo que usted dijo al inicio, efectivamente hay muchos planes ambiciosos, sin embargo, nosotros queremos a nuestra región y todos esos proyectos de pronto quedarán perfilados, quedarán en proceso para que lo haga una gestión posterior a nosotros. Ya, o sea, lo tengo claro porque no solamente es la gestión de Teo Romero, sino es un desarrollo de la región a largo plazo. Entonces hay que dejar proyectos y no importa si no ponemos la primera piedra o no los iniciamos, pero hay que dejarlos ahí, hay que dejarlos en cartera para que eso se siga haciendo en el tiempo. Bueno, en cuanto a nuestra, a qué vamos a dar prioridad, como educadora definitivamente vamos a dar prioridad a la educación y nuestra propuesta gira por recuperar ese primer puesto que por más de siete años Moquegua ya no lo ostenta. Se ha perdido en el tiempo y nosotros, en nuestra propuesta está eso justamente, elevar los logros de aprendizaje y que Moquegua vuelva a ser el primer lugar a través del programa Perla, un programa definitivamente de índole regional que va a atender a estudiantes de inicial, primaria y secundaria. ¿Y en qué consiste ese programa Perla? Bueno, es un programa que va a fortalecer capacidades en los docentes para que estos hagan el acompañamiento en las instituciones educativas, como vuelvo a repetir, en los niveles no solamente de inicial y primaria, como era el programa Pela, que fue un programa nacional, sino también vamos a fortalecer en educación secundaria, un acompañamiento que va a ir ligado a una implementación en material educativo, recursos tecnológicos y alimentación, como es el caso, es secundaria, ¿no? Porque ellos no reciben este tipo de alimentación, solamente Caliguarma atiende inicial y primeros grados de primaria. Bueno, en el tema agricultura, que es un tema vital, se ha demostrado en la pandemia que nuestros agricultores han sido el eje, la fuerza para garantizar la alimentación de la población y Moquegua es una zona mente, aparte de la minería, es una zona agraria. Tenemos que dar impulso a la construcción de mini represas para el lado que es la provincia general Sánchez Cerro, algunas en Mariscal Nieto y también en el puerto de Hilo, porque necesitamos repotenciar la agricultura en realidad en toda la región. Por ejemplo, para el lado de Sánchez Cerro tenemos que es el cultivo de palta lo que prima, ¿no? Y hasta para el tipo de exportación. Para este lado de Mariscal Nieto también tenemos proyectos productivos, también la palta, entre otros, entre otros alimentos de prioridad que son también las tierras muy fértiles para ese tipo de producción. Hay que tecnificar el riego, ya no debe ser a inundación, sino por goteo, por aspersión. Hay que aplicar tecnología en todo ello y en el puerto de Hilo hay que presentar un proyecto para activar el cultivo de olivo, que ya son olivos bastante añejos y que hay que renovar eso porque si la provincia de Hilo se caracteriza por tener la mejor aceituna a nivel nacional, la mejor aceite de oliva, entonces si estos árboles van a desaparecer ya no va a haber de qué hablar. Entonces hay que hacer ahí una reingeniería y hay que aplicar y hay que poner proyectos productivos sobre el cultivo del olivo. Hay mucho por hacer en realidad en el tema agricultura porque es la base, es la base y también propicia definitivamente puestos de trabajo. Claro, porque se trata justamente de proteger lo propio, ¿no? Y justo cuando tiene usted también en esa misma región el tema minero, en donde también van a generar conflictos con la población y posible daños y contaminación, ese equilibrio es fundamental de mantenerlo. ¿Cómo piensa mantener el equilibrio con la actividad extractiva como la minera que suele ser contaminante de tierras y de agua? Claro, ahí por ejemplo hay que hacer una revisión de estos pactos que ya se realizan o los convenios de estos contratos que se firman a nivel nacional porque no lo hace la región ni lo hacen los alcaldes. Es un tema que se hace a nivel nacional y que la UEFA es la que monitorea, supervisa, etcétera. Sin embargo, nosotros vamos a propiciar las mesas de diálogo, de concertación para que este plan ambiental de cuidado del medio ambiente sea una realidad y se cumpla todo, todo lo que se ha planificado ahí y que no sean perjudicados los agricultores y menos los sembríos porque cada día se ve que se desmedra esa parte y no hay, digamos, las cosechas que habían antes, hay una contaminación que es evidente. Entonces, hay que trabajar, hay que trabajar con mesas de diálogo, de concertación y sobre todo velar por el cumplimiento de estos acuerdos medioambientales. Está bien. Lo que pasa es que siempre, digamos, en el papel la UEFA funciona y monitorea, ¿no? Pero en la realidad vemos en muchos otros sitios en el Perú que a veces lo que la gente quiere en las mesas de diálogo se deciden cosas y no son vinculantes. Entonces, queda en el papel. Queda en el papel y queda en la duda. Entonces, a lo que me refiero Teófila Teo es que la gente cada vez está más descreída, el votante está cada vez más descreído de la palabra del político, ¿no? Si no se centran y no se toman decisiones reales y bien concretas al respecto, ¿no? Saliendo del tema minero y siguiendo con el tema de la agricultura, usted hablaba de fortalecer la irrigación, la tecnología en la irrigación, y yo le pregunto, ¿qué va a pasar con aquellos proyectos que se quedaron truncos, que se quedaron truncos además por temas de corrupción, que es parte de la investigación que se le sigue al expresidente Vizcarra cuando fue gobernador, ¿no? Como el proyecto especial Pasto Grande, justamente tratando de ampliar las fronteras agrícolas de hilo, y ahí quedó. Y justamente se confabulan empresas, hacen clubes para ganar los procesos. ¿Cómo va a colocar candados y vigilancia para que estos casos no se den con las grandes obras públicas donde hay dinero y ya sabemos cómo funciona, ¿no? Sueltan una parte y luego, uy, faltó esto y faltó lo otro, y las famosas adendas millonarias y los pagos. ¿Cómo va a manejar usted eso y garantizarle a la gente que la esté escuchando, a los posibles votantes, que eso no se va a repetir en Boqueburgo? Bueno, mire, para empezar nosotros, entrando el primero de enero, nosotros vamos a hacer una revisión de las tres últimas gestiones. Hay que investigar primero, no solamente la que está saliente ni la de Martín Vizcarra, sino de las tres últimas, ¿no? Para empezar. O sea, nosotros vamos con ese ánimo para que se haga un proceso investigatorio y bueno, y si sale todo bien, perfecto, ¿no? Cada uno asumirá sus responsabilidades. Bueno, en cuanto a nosotros, ¿cómo vamos a monitorear ese aspecto de la corrupción y que las cosas se hagan como debe ser? Nosotros vamos a, si bien es cierto, en el gobierno regional existe un equipo de monitoreo que monitorea las obras, que, ¿no? Que está detrás de cada uno de los proyectos que se van haciendo. Nosotros vamos a poner paralelo a eso otro monitoreo más especializado que haga seguimiento a los monitores. Entonces, vamos a poner bastantes candados ahí y nuestra propuesta es cero tolerancia a la corrupción. Yo soy una mujer y mi palabra de mujer va por ese lado. Mi compromiso es justamente hacer una gestión limpia, transparente, y que volvamos a recuperar la confianza y que ya no seamos, pues, en Moquegua el segundo lugar en corrupción, sino más bien que seamos todo lo contrario. Esos rankings son realmente desalentadores, ¿verdad? Sí, sí. Ser primero, segundo, tercero, ¿no? Es campeones en corrupción realmente es muy triste para nosotros, para los votantes, para las personas, las comunes, que vemos cómo se está desintegrando la confianza en el otro, la confianza en el político y en las autoridades. Eso es, eso es lo que hay que combatir y eso es lo que hay que cumplir a la gente. Realmente el tema de salud, a pesar de estar, haber estado en pandemia y haber habido grandes presupuestos, no se ha realmente intervenido en los lugares adecuados. Nuestro compromiso es justamente intervenir en esto y el hospital de Hilo, por ejemplo, elevarlo a categoría dos, porque es categoría uno, y hay que hacer una ampliación, hay que hacer una intervención urgente, 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 y también optimizar, pues, el servicio del personal que hay en salud, capacitar y todo ello que se hace necesario para incrementar de pronto el servicio médico con otras especialidades que permita atender tanto en Moquegua, en General Sanchez Cerro, como en Hilo, porque nosotros somos con una mirada regional. O sea, tenemos que trabajar en ese aspecto y fortalecer capacidades también. De acuerdo, Teo. ¿Cuál es el tema, por ejemplo, y pregunto en general, porque en hospitales y en carreteras y en todo lo que son obras públicas suele suceder lo mismo, ¿no? ¿Qué está pasando para que no se ejecute? Porque Moquegua tiene presupuesto, tiene canon, minero. ¿Qué es lo que falta para que esas obras se ejecuten debidamente? Pienso que hay que tener decisión política y hay que usar los dineros adecuadamente. Nosotros también tenemos grandes propuestas para el tema de carreteras. Nosotros vemos que hay varias carreteras que se han paralizado, que no se hacen, y por falta justamente de un plan vial regional que está desactualizado desde el 2014. Nuestro compromiso es justamente en los primeros seis meses actualizar ese plan vial y dar paso a todo lo que es vías de acceso. Las vías de acceso, ¿qué me van a permitir a nivel regional? Me van a permitir que nuestros estudiantes puedan llegar más rápido a las instituciones educativas, porque si hablamos de parte de Alto Andina, tanto en Mariscal Nieto como en general Sánchez Cerro, las distancias son bastante lejanas y los alumnos van en bicicleta o van caminando. Entonces, al tener buenas vías de acceso, eso va a ser más rápido. Se va a favorecer también el tema turístico, porque si un turista quiere ir a visitar tan lindos lugares que tenemos, nuestro turismo natural, aguas termales, paisaje, andenería, que es como el caso de Pukina, pues ningún turista va ahí si las carreteras son trochas o se van a malograr sus vehículos, ¿no? Entonces, el trabajo de las vías de acceso definitivamente va a fortalecer mucho el tema educación, el tema turismo, y la comunicación que debe haber en toda nuestra región, e inclusive la interconexión con la región Arequipa. De acuerdo, Teo Romero, ha sido un placer hablar con usted. Le deseo la mejor de las suertes en las elecciones que ya están por llegar, falta un mes, apenas un mes, un poquito más de un mes para las elecciones, y gracias por estar en candidaturas visibles. Muchísimas gracias a ustedes, muy contenta de haber podido conversar, y bueno, solamente invocar que este 2 de octubre voten por Teo Romero, marcando las dos As de Alianza para el Progreso. Muchísimas gracias. Gracias a usted.